¿Qué me pasa? ¡Yo! Mira, mira, te estoy diciendo que eres y no estás girando Víctor, también es mío, ya me toca, ¿por qué no me lo quieres emprestar? Ya déjame, 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 no me toques Ah, pues si se va por la pera y a 180, yo juro, si se la parte No, no estoy haciendo eso No, Víctor, no me digas eso, me estás dando miedo Me caes bien y te ha agarrado autoestima, pero conmigo no te vayas a hacer ilusiones Gracias